Hoy os traemos las últimas actualizaciones de producto en los modelos GLE, tanto en su versión SUV como en su versión Coupé. Estas actualizaciones estarán disponibles en los modelos que se comercializan desde el 12 de mayo de este mismo año. Las actualizaciones son las siguientes. En las actualizaciones de serie encontramos la introducción del escáner de huellas digitales. Como opcionales en el interior, encontramos la introducción del volante multifunción en símil de cuero ártico. Introducción del paquete de equipamiento interior Manufacture con hasta tres opciones de tapicería diferentes, como el azul yate en combinación con negro, marrón tartufo en combinación con negro o rojo carmín en combinación con negro. Introducción del umbral Manufacture con distintivo de Mercedes-Benz iluminado. Cojín adicional Manufacture con la estrella bordada. Alfombillas Manufacture de pelo alto con estrella de Mercedes-Benz también bordada, además de distintivos Manufacture en efecto brillante como el elemento de adorno del lado de la compañía. Con cambios en los asientos multicontorno para el conductor y la compañía, donde se añaden cojín en muñidos en los reposecabezas delanteros. Como opcionales exteriores, encontramos la introducción de la pintura Manufacture de silicio estándar. Además de otro color de pintura azul claro costa azul, metalizado, que además también es Manufacture. Y estas serían todas las actualizaciones que ha surgido el GLE, tanto SUV como Coupé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!